... Freire 664 es la dirección de Ecosetien de Estilo Urbano acá en Constitución donde nos vamos a conocer principalmente parte de este nuevo local que en realidad en términos prácticos no es un local nuevo sino que es un nuevo local en términos también de dimensiones así que los vamos a dejar cordialmente invitados a que se queden en este pequeño recorrido por Ecosetienda para ser parte del estilo urbano Parte de los productos que tiene Ecosetienda tiene relación fundamentalmente con la moda y tiene que ver también con la vanguardia De hecho a mis espaldas hay un sector que está pensado esencialmente también para el deporte del surf del body con marcas bastante particulares como es el caso de Stocket pero ojo no solo la posibilidad de aquellas personas que disfrutan del deporte acuático sino que también esencialmente aquellas personas que gustan a lo mejor de la moda y sobre todo también las tendencias de la moda aquí hay un sector bastante importante para los varones que quieran disfrutar por ejemplo de marcas reconocidas como Polemic de marcas también que tienen que ver con lo que estábamos haciendo de la evolución Stocket y en este sector, ojo, que insisto no solo tiene que pensar en aquellas personas que a lo mejor se visten a la moda sino que usted quiere marcar una tendencia en particular esta es la alternativa es más, nos vamos a dar una vueltecita para que usted pueda conocer parte un poco de que los productos que aquí se encuentran no solo están pensados quizás en gente adulto joven sino que también tenemos acá tallas infantiles y una infinidad de colores, matices y marcas que tradicionalmente tienen que ver con las tendencias y que tienen que ver con el estilo urbano Ecosetienda, vamos a seguir recorriendo este lugar vamos a conversar con parte de quienes trabajan acá sobre todo también para contar grandes detalles de lo que significa esta nueva tienda en términos de proporciones y sobre todo la invitación a que usted se sume a todo el estilo urbano Luego de ese pequeño recorrido por el sector de las camisas estoy con mi buen amigo Ronald Sánchez ¿Cómo estás Ronald? Bien, bien, bien Gracias por recibirnos y sobre todo también por contarles detalles a la gente sobre, voy a decir, entre comillas, esta nueva tienda porque ustedes también se dieron un salto bastante importante de estar en un lugar de culto aquí, cerquita, muy cerquita a un local mucho más amplio que también permite la posibilidad de poder tener más productos a la venta y sinceramente también seguir afianzándose como marca y sobre todo también con las tendencias que tienen que ver con el concepto de Ecos estilo urbano Claro, como tú lo mencionas, nosotros estamos presentando nuestro nuevo local que es un lugar mucho más amplio del que teníamos inicialmente entonces hacemos la invitación a que la gente lo pueda visitar y conocer los nuevos productos que han llegado a nuestra tienda hay gran variedad de marcas, marcas nuevas y sobre todo las temporadas que van llegando ahora cuéntanos Ronald, ¿qué podemos encontrar acá en Ecos Tienda? Como tú decías, aquí encuentran una gran variedad de marcas y nosotros como proveedor oficial de las que ya te puedo mencionar como Kibul, como Stogger, como DC nosotros somos los oficiales en constitución en la venta de estas marcas ¿Y cómo es un poco la aceptación de la gente? porque si bien es cierto, mayoritariamente que hay un sector pensado para varones igual por ahí hay ciertos tópicos donde las damas pueden encontrar algunas cositas entretenidas Claro, tenemos el sector de damas, que lo puede ver por acá ahí tenemos gran variedad también de productos de damas no nos olvidamos de ellas tampoco como tú mencionas, igual tenemos mayoritariamente productos de hombres pero siempre tenemos un sector dedicado a las mujeres Ronald nos contaba detalles de las marcas y los productos que se encuentran acá en Ecos Tienda y a mis espaldas está este rinconcito que también vale la pena mencionar porque uno puede pensar que esta tienda cuando uno hace alusión al estilo urbano solo está pensada en varones y no se equivocan porque las damas también tienen un rinconcito sobre todo también con las mismas marcas para varones pero los modelos femeninos mujeres, damas que están pensando esencialmente en vestirse de manera llamativa y que quieran por supuesto también disfrutar de la calidad de los productos y las marcas que aquí se encuentran bueno, uno de los últimos productos que han llegado en términos de vestimenta y marca es Stocket que es la marca pensada principalmente también en el estilo deportivo del surf y del body pero también tiene marcas urbanas como polerones, tenemos cortaviento, tenemos también hartas cositas entretenidas la marca Polemic que también ha estado presente así que ojo, cuando hablamos de Ecos y cuando hablamos también de estilo urbano no solo piensen los varones sino que también piensen en las damas y aquí también tenemos poleras y cuando hablamos también de accesorios nos podemos dar cuenta que efectivamente para los amantes del skate para los amantes también del deporte de las cuatro rueditas se pueden dar cuenta que también hay hartos accesorios y productos también que pueden encontrarse en este lugar así que insisto, parte de las alternativas que pueden encontrar en términos de ropa aquí se encuentran y sobre todo también en accesorios que bueno, son muchos los que podemos mostrar pero la gracia es que también usted venga a conocerlas vamos a seguir recorriendo, nos vamos a ir al sector de calzados y también de ropa interior para que usted pueda conocer también qué es lo que es puede seguir encontrando acá en esta tienda en pleno centro de Constitución Seguimos en Ecos Tienda y nos sigue acompañando nuestro buen amigo Ronald ¿Se acuerdan ustedes de él cuando nos acompañó en el material Enfoque AM para contarnos detalles un poco de las tenidas masculinas? pero ahora vamos a hablar de calzado que es otro de los fuertes que también tiene esta tienda sobre todo también con una marca reconocida como es el caso de Dizzy Shoes que bueno y acá claramente hay evidencia Ronald de que este es el calzado son parte un poco también de las tendencias urbanas que no solo ocupan los jóvenes porque de repente podría pensar que esto es solo para jóvenes hay gente también adulta o joven que está prefiriendo esto por la calidad y sobre todo también por la comodidad que tiene este tipo de calzado claro bueno hay variedad en digamos modelos de las zapatillas así para el estilo urbano para hacer para la calle digamos pero también está la especialización en el tema del skate que Dizzy se especializa en ese modelo de zapatillas entonces para el skate está especialmente dedicado a una línea de zapatillas que nosotros tenemos en nuestra tienda el tema del skate nosotros lo vimos aquí hay hartos jóvenes interesados en la ciudad en el skate y tenemos como tú lo mencionas el tema de las patinetas los repuestos para el skate así también con el calzado adecuado y también si quiere vestir de forma estilosa también tenemos la línea de ropa también pensada en ello pero no solo también pensando en calzado masculino sino que también tenemos alternativas femeninas así en Dizzy también tenemos zapatillas femeninas también en Polemi también hay marcas de zapatillas de mujer y en Maui también siempre sabemos todos esos modelos y marcas oye bueno parte de lo que estamos viendo en imágenes calzados también de una marca reconocidísima y que bueno no solo por el estilo sino que también por la comodidad que tiene esta zapatilla pero no solo nos queremos centrar en esto sino que la medita Ronald que nos acompañe porque en este lugar y tras nuestra cámara parte de lo nuevo que ha llegado que efectivamente tiene que ver con la ropa interior masculina oye esto es interesante quizá la gente se ríe pero los antiguos eran solo como uno o dos colores ahora nos encontramos con ropa interior multicolor claro inicialmente te puedo mencionar que está debutando esta marca en nuestra tienda entonces está toda la variedad de los modelos digamos de los boxers, zungas, top hay gran variedad en diseño ahora si quieren vestir un poco más entretenido también hay de Spiderman, de Thanos, está toda la línea de Marvel el otro más clásico ya sea en color blanco o negro clásico o ya un poco los más jugados con color de flor hay una gran variedad ahí para que puedan ver todo o le quede regalar a su marido ahora que se mira el tiempo de navidad oye yo soy de los que usa la marca top y yo soy de aquellas que cuando apareció esta marca bueno apareció de manera muy incipiente y en los últimos años efectivamente yo creo que se han formado como en la marca de ropa interior también en el caso de los chilenos si bien reconocida a nivel nacional y todos los usamos es una marca que pega fuerte digamos y con gran variedad de modelos y diseños como tú lo puedes ver bueno de hecho quien quiera consultar por algún tipo de modelo en todas las tallas, en colores, con estampados, sin estampados al fin y al cabo una tremenda marca también la pueden encontrar acá en Ecos Tienda Freire 664 es la dirección de Ecos Tienda en pleno centro de constitución literalmente a pasitos de plaza de armas donde no solo se puede encontrar con lo que mostramos que en realidad es muy mínimo sino que se puede encontrar también con distintas alternativas otras más deportivas, otras un poco más formales pero al fin y al cabo también manteniendo el concepto del estilo urbano accesorios, lentes, billeteras para quien practica algún deporte como el surf, como el body ya se nos acerca también las temporadas de piscinas las temporadas de playa, de río así que está todo lo que usted necesita para marcar el estilo para marcar la onda siempre con una buena marca y además quiero pasarles este dato importante que como lo puede chequear usted no solo a través de esta nota lo puede también conseguir a través de su cuenta en Instagram y abajo también a través de su perfil en Facebook ya lo saben, Ecos Tienda, estilo urbano que usted conoció en este pequeño recorrido para todos ustedes constitución la región del Mable a través de Enfoquea Air